calora calora con el grupo ya de un va buenas tardes buenas noches buenos días para todos ustedes el innombrable carlos de san juan ay dios mío cuánto calor está de cumpleaños hoy pero voy a dejarlo por ahorita mi la persona que uno se me dice que uno se metió la farándola un tiempo don joseph cáceres el hombre que le dio sabor a esto y de verdad que fue un cumpleaños para el maestro bueno mire muchas jóvenes deben de entender algo que estudien comunicación mucha gente muchas muchachas que quieren estar en los medios de comunicación lo va a decir algo a ustedes lo primero es que tienen que ir a lugares seguros donde se le respete donde se trate como una dama con respeto y cariño a veces por ejemplo lo voy a decir a la franca los hombres hemos bañado una gran mayoría porque lo que vemos en televisión de las presentadoras bailarinas ustedes saben lo que es y hablan sin apujo sinvergüenza de las cosas que hacen lo que se venden lo consiguen entonces ya el hombre entiende que toda la chica o toda mujer que entra a la televisión es a buscarse la que va y no es así pero el prototipo de la mente de una cabeza y yo no quiere no todos los hombres quiere el hombre que agarrar este alemán no voy a defender a una persona que va a mencionar ahora a quien conozco no pero quiere decir lo siguiente si usted va a vender de trabajo y usted ve que le dice vamos a seguir por una cabaña no vuelva más o sea no se llama soquita porque todo vuelve y si te vuelve otra vez usted quiere seguir con la cabaña de que el tipo de pide un cero y sabe que no te pasamos respeto pero usted ya usted es responsable no debe estar usando usted usted quiere dejar que esa persona abuse cuando todo un ambiente de trabajo usted ve que la cuarta media jodona váyase y busquen otro sitio si usted entendía que no no atención jóvenes bien que para el medio que parece la pongo yo esta es una pasantía de comunicación de la luna tv abren con davila antiguo directo del canal y él le consigue para usted y aquí se le da respeto cariño cualquier hombre aquí el nombre mañoso manitubosos vengan aquí es una pasantía de comunicación y hable con davila antiguo directores de canal y olvídense que hay respeto seguridad cariño pero bueno qué pasa grabé domínguez maneja un canal de su suba y parece que el muchacho se ha puesto medio sátiro un sátiro el gremio domínguez el sátiro y luego ahora una cosa de haberla violado y otra vez que le buscó la pistola en la cabeza y tuvo que practicar el sexo oral y varios jóvenes más han salido ahora a acusar a este joven si lo hizo mal que lo condenen y que pague los hechos porque lo malo malo está ahora que tampoco hay una reta gila de que porque él le rechazó a fulana 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 le quieren hacer una cuava también por lo conocemos hago limón siempre porque no conocemos verdad ahora si lo hizo que la pague de acuerdo en esto miren paliza flamante ministro la presidencia anduvo el país entero amarrando y llevándose gente por todos los lados para construir un prm que le entendía podía ser un una especie de boomerang otra vez pero los números ahora entonces luego que salió la se publicaron la alianza fútbol de prd más otros partiditos paliza como que cogió miedo esto lo veo ahora explicando que la alianza que esto que aquello pero paliza si eso no va por ningún sitio no hay que mencionarlo si el pp de la fútbol prd no van para ningún lugar no lo menciones y cuál es el miedo que tú tienes nano lo que pasa es que la gata ya no me ama cambió de zinc la gata ya no mea donde me ama cambió de zinc y cuando tú hablas psicológicamente un psicólogo se da cuenta que te me tienes miedo porque lo que existe fue un tollo alianzas tollo dejaste a tu gente fuera para beneficiar a los mismos que te adversaron tonto de tonto cuando tú hablas de no te has miedo de no tener una conducta que da lástima da miedo también tus labios que se mueven tus labios cuando se mueven cuando hablan lo haces con miedo tienes miedo después de la que venga ahora aunque las encuestas quieren venderle a uno a hache machete como el problema que era atrás de que la boca agua que se va en primera vuelta mentira nadie se va en primera vuelta en este país y ese es el miedo que tú tienes se te ve en la boca cuando tú hablas no seas pendejo ya tú lo hiciste aguanta callado señores cada año lo mismo el mismo tema mucho la misma mentira luis y su porque está la venader y su combo y su combo y su perro rimpiado que este año escolar va a ser un año bonito hablador el grupo que está tratando de que lo tienen usted engañado siempre siempre son unos habladores no sé que un levantamiento de las escuelas en este país y el año escolar va a ser igual comenzó como todos los años cogiendo cogiendo por todos los lados porque porque este es el país de las improvisaciones por eso está en último lugar por improvisar cuando hacen una escala un miden en cuanto a inteligencia por alumnos somos los más burros somos los últimos los más brutos porque siempre queremos venderle al pueblo una imagen que es irreal el año escolar comenzó con deficiencia y otra vez le dieron la leche de navíe otra vez la misma vez desayuno la misma baila en diferentes puntos entonces el presidente no gaste tinta no hable tanto hablando lo que ya la gente de pendeja hablándole de que las clases van a comenzar bonito mentira 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 de martínez vamos genio aparece de montones martínez vamos genio aparece de montones no 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 señores de montones martínez el ex diputado de la patria de montones martínez que se escondió qué tiempo usted tiene que ver de montones martínez yo ni me acuerdo por una foto para que la gente ve que hay gente que ni se acuerdan de él mírenlo ahí y ahora según la lengua informativa de la fuerza del pueblo él le encabeza la preferencia electoral para ser senador por santiago embuste embuste habla doble guay larga señores no se perdió durante tres años ni la placa le dio a montones martínez a willis o se llama willis martínez antes del locutor a willis martínez no conocido como martínez usted no le dio la placa durante tres años estaba en condena en florida viajando y en su casa escondido trabaja el señor y ahora sale como el salvador del pueblo el salvador de la patria este covete ponte en fila pendejo que tú no vas ponte en fila pendejo que tú no vas tres años que usted no vio este elemento este caballero y ahora apareció carajo miren ponme la foto de josep cácerle por favor que está de cumpleaños mi maestro en cuanto a farándula se refiere está de cumpleaños hoy porro para mejor honor felicitarle conocerle que usted cuando lo escribo me contesta me ayude mucho con lo que yo necesito en el curso que hay que escribir que tengo que escribir para publicarlo su portal merengala y de verdad zorro y le voy a decir una cosa señores es de que ustedes ven ahí le ha salvado la campana a más de la mitad de los artistas en este país se lo digo yo y el artista en este país le debe la vida a ese señor porque si hay un pleno casandra digo soberano antes y si hoy hay farándula en este país es por ese señor que está ahí que yo me la diga la vida y mucha salud a josep cáceres que es un intelectual señor actor dramaturgo por la raya metido sacudido por buen cajón vamos a la pausa y